y está con nosotros una joven mexicana que se llama Isbel Bautista, que le dio la forma y la vida a la Malinche, este personaje muy controversial. ¡Bienvenida! Muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy impactada con el dominio que, pues sí, imagínate la hermosura de esa niña. Bueno, si ha de haber sido la Malinche, yo creo, de verdad. Obviamente, si no, no la contratan. Pero a ver, el impacto que yo me llevo, no nada más en la serie como tal, sino el que se ve que dominas de alguna forma el náhuatl y el maya. ¿Cómo lograste esa pronunciación tan perfecta? Ay, no, muchas gracias. Sobre todo el maya tiene que ser una pronunciación muy precisa o dices otra cosa totalmente diferente. Tuvimos maestros calificados que todo el tiempo estuvieron asesorándonos, un intensivo de mes y medio. Y pues lo demás, yo hago teatro desde hace nueve años, entonces fue como la formación y el talache de estar dándole y dándole a los textos, porque pues al final... ¿De memoria? Sí, fue memoria. ¿Disciplina? Y mucha disciplina. Oye, Isbel, y te decían, o sea, tú tenías unas frases, pero sabías lo que estabas diciendo. Sí, sí, nos daban todos y buscaba darle énfasis a las palabras que eran como lo más significativo de decir. Ajá. Pero sí está difícil, ¿no? No, sí, sí, era un reto. Oye, ¿cuántas cosas te aprendiste en maya o así? ¿Mucho? Pues sí, empecé a memorizar palabras, ya luego el director y el chico que la hacía de Bernal, Miguel, me decían, Isbel, ¿cómo se dice esto? Y yo así, bueno, pues se dice así y así. O sea, que aprendiste, Lidio. Me gusta tu tuch. ¿Sabes lo que es el tuch? El obligo. Ah. El maya. Sí. El maya es el tuch. Fíjate. Isbel, ¿ese fue el reto más grande para ti, interpretar con un lenguaje diferente o cuál fue? Pues yo sí diría que fue el lenguaje porque era el obstáculo principal para después ir a la interpretación, que es lo importante, ¿no? Creo que lo esencial es comunicar, que con Óscar se diera la relación y pues que el espectador viera todo lo que está pasando por dentro. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con Óscar Jainá? Ay, muy, muy increíble. Me siento muy honrada. Cuando lo vi, porque en el casting no nos habían dicho que era él. Ah, ¿no? Ajá. Entonces yo llegué y vi un señor peloncito, que era Curro Rollo, el guionista. Yo dije, ah, pues igual aquí es famoso, ¿no? Y que sale Óscar, ¿no? Y fue como, ah, pues la serie de Luis Miguel, este Cantinflas. Claro, sí. Y Noviembre, que es una película espectacular y de culto para los teatreros, para mí fue un honor. ¿Dónde estudiaste? Sí. Estudio, estoy por egresar de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Teatro. Ah, qué bien. Sí. ¿Qué te llevó a ser actriz? Híjole, pues. Pues no sé, yo siento que esta profesión es como el amor. ¿Lo sientes? Solo que lo vives y algo te hace cosquillas y dices, esto es para siempre o si no me muero, ¿no? Claro. Creo que debe de ser muy pasional lo que se siente por el arte. Pero, ¿cómo lograste hacer esa conexión? Porque en tu familia hay actores. No, no, nadie se dedica. Veías tú teatro o cine y te impactabas, ¿qué pasó? No, realmente no había ningún acercamiento a la cultura, lamentablemente, me hubiera encantado, pero sucedió que en la prepa, en la secundaria, mis amigas y yo hacíamos obras de teatro en vez de exposiciones. Y desde ahí surgió el gusanito y me dijeron, ¿por qué no te metes a clases de teatro, no? Yo dije, ah, pues sí. Y fue cuando me metí a una escuela de limba, las de iniciación, y ahí hice el click. ¿Te diste cuenta de lo que te gustaba, Clara? Sí, y de ahí para adelante. Juan, además, se ve que nació para esto, entonces, es algo que te llama tarde o temprano, ¿no? Sí, 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 sí. En el teatro cualquier persona, o sea, cualquier persona de cualquier tipo puede hacer personajes, tal vez en las telenovelas no, pero tú con ese tipo que tienes tan bonito, pues, haz lo que quieras, cara. Ay, qué lindo, gracias. Tan hermosa, tan alta. Sí, sí, soy alta. Sí, muy grandota. ¿Cuánto te falta para terminar la carrera? Pues estoy en noveno, estoy a punto de salir, y maestros, pásenme, por favor. Falteo, falteo. Claro, ya se grabó. Ya se grabó, ya se grabó, con la serie. ¿Qué te dicen de eso? Pues, mis maestros están muy felices, mis compañeros más están muy contentos, me van a organizar ahí una fiesta, todos están muy felices por mí, me he recibido mucho amor, me siento muy agradecida. Y seguramente será el principio de muchas cosas interesantes. Seguramente que sí, caray. Oye, ¿tus papás? Ay, pues están muy felices, muy orgullosos, están pues muy felices, creo que no lo esperaban, me decía una amiga, o sea, sí esperaba que llegaras lejos, pero no tan rápido. Entonces es muy bonito, lo disfrutan mucho. ¿Ya no te mandan las tortillas ni nada? No, todavía, todavía. Pero platícale al público que cuántos filtros tuviste que hacer en el casting. Alrededor de cuatro, nos hablaban y nos hablaban y yo decía, ¿por qué no eligen a nadie? ¿Cuántos eran? No sé, eran muchos. O sea, ¿pero sabías para qué personaje estabas haciendo casting o no te dijeron? No, sí, porque el papel principal, bueno, ahí el guión que te daban era de Marina la Malinche. Y así fuimos como subiendo, subiendo, hasta el último que fue en Madrid con Óscar Jainada. ¿Ya fuiste a Madrid a hacer el casting? Sí. ¡Guau! Sí, yo estaba muy feliz porque me pagaron el viaje a Europa. Yo nunca había ido, pero estaba feliz. ¡Claro, claro! Sí, sí, sí. ¿Y los españoles se volvieron locos contigo? ¡Ay, pues sí! Pues sí, claro. Imagínate la caminando por ahí, por la Gran Vía. No, 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 no. Con esa altura. Esa belleza, ¿no? Ay, qué lindo. Oye, Isabel, ¿y cómo preparaste el personaje, independientemente del lenguaje, cómo preparaste a Marina? Híjole, pues lo dividí en varios bloques. El cultural, de cómo eran las mujeres en esa época, la época, también el histórico, el contexto de la historia y todo esto. Y también la parte del transformo creativo de cómo construía yo a Marina, ¿no? ¿Qué le sumaba yo que ya no estuviera en los libros? Entonces, sí, es una investigación muy amplia, muy amplia. ¿Va a continuar la serie? Sí, estamos en eso. Va a haber segunda temporada. Muy bien. Uy, espero que tercera también. Bueno, empecemos con la primera, No, es que es fantástica. No, sí, está muy bien hecho. El próximo domingo a las seis de la noche, por Azteca 7, no se pueden perder Hernán la serie. Dos capítulos. Dos capítulos, que son los que yo ya vi. Sí, no, está brutal. Te felicito, Isabel. No, gracias, gracias. Que todo en tu vida sea para tu bien. Ay, muchas gracias. Seguro que sí. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos!